Un saludo fraternal a todas las familias, a todos los televidentes en esta programación especial Semana Santa 2018. Esta es mi familia, mi esposo Heradio, mi hija Laura, Gabriel y yo Yaniris. Les damos las gracias. Y nos toca el tema de la cuaresma en la familia, cómo vivir la cuaresma en la familia. Pero para comenzar un poco, primero vamos a hablar de lo que significa la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Pues es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición y aunque vemos el tiempo, los colores morados, que puede significar tristeza o dolor, pero para nosotros los cristianos esta cuaresma son 40 días de gracia. Esa es la oportunidad que Dios nos da de encontrarnos, en especial nosotros como familia, de encontrarnos en el amor y en la misericordia del Señor. Porque estamos llamados al perdón. Y Dios en este tiempo nos llama al perdón, como familia. Es un tiempo en donde nosotros recordamos, como tú muy bien dices, Yaniris, esos 40 días que Jesús, por amor, llega al desierto, se pone en ayuno, he tentado y cuántas tentaciones tenemos nosotros hoy día en la familia. Y es lo que nuestra Santa Iglesia nos invita a que nosotros como familia, pero aún de manera personal, nosotros reflexionar estos 40 días. 40 días que nos llevan a nosotros, como tú muy bien dices, Yaniris, al perdón, a la comprensión entre los demás, que es lo que hoy día hace falta, la comprensión y el perdón. Y es una manera de nosotros poder así encontrarnos con ese Jesús que tanto nos ama. Y ese Jesús que puede estar en mis hijos, en mi esposa, en mi madre, en mi padre, en mi vecino. Este tiempo especial, como Yanni nos acaba de decir, es un tiempo en donde la Iglesia nos propone a nosotros el ayuno, la limosna, la oración personal, la oración comunitaria, para así nosotros irnos preparando para poder vivir lo que es ya la Semana Santa y sobre todo, que es la esencia de nosotros, la Pascua de la Resurrección. Y sobre todo vivir los valores, el amor en la familia, lo que es, bueno, vivir la Eucaristía, vivir el ayuno también, el ayuno en familia, como los viernes, los viernes de cuaresma, que recordamos y nos ponemos de acuerdo como familia de hacer ese sacrificio, de no comer carne, que es lo que nos llama la Iglesia, al sacrificio. Y como familia, pues compartimos ese momento de gracia y de sacrificio. Yanni, y nosotros que, principalmente yo, que ya tengo unos añitos, y viví ese tiempo de la cuaresma, en donde toda la familia, mis familiares, guardábamos esa tradición, porque nuestra fe está cimentada en la tradición cristiana, en la tradición de fe. Y el viernes, lo que es desde el miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma, pues nosotros empezábamos a sentir esa paz, ese llamado, y toda aquella tradición, muy particularmente en nuestro país, en donde los viernes, pues, la Iglesia nos manda a ese ayuno de toda la mañana. Y si es posible, no ingerir carne. Y más que aquellas personas jóvenes, salvo un precepto médico, pero toda esa tradición de la cuaresma, o toda esa realidad bíblica, porque la cuaresma no es algo creado por nosotros, sino está en la Sagrada Escritura, y lo encontramos en los Evangelios, en San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús va al desierto, y se pone en ayuna y es tentado. Así nosotros tenemos también que estar en silencio, en oración, y compartir en familia sobre todos. Nosotros ya, por la gracia de Dios, con nuestros hijos, desde que ellos fueron teniendo ya ese sentido, de lo que era la cuaresma, que nos preguntaban, que íbamos a los Viacrucis, recuerda, Yanni, cuando íbamos a los Viacrucis, yo recuerdo que Laura Pequeñita, fue ese Viacrucis del Viernes Dolores, hasta en el cochecito, recuerdo una vez que tú la llevaste, y fue una experiencia maravillosa. Gabriel también, pues se levantó temprano, se levantan temprano, y vamos a esos Viacrucis, que tanto se hacen por las comunidades, como ese Viacrucis, de manera especial, el Viernes Dolores, en donde nosotros te invitamos, a que vivamos cada parte de la cuaresma, cada parte, sobre todo un momento muy especial, que se hace en cada una de las parroquias, ese momento de la reconciliación, de la confesión, en donde nosotros vemos, como las personas acuden, tantos sacerdotes, tantas personas, a mí me gustó, Yaniris, ver cómo, en la parroquia de San Martín de Pobres, habían tantas personas, ese día que le tocaba la confesión, y ya cuando terminábamos, a las nueve y pico de la noche, casi a las diez, llega un joven, un motor, y entra, ya solamente quedaba un solo sacerdote, y ese joven empieza a buscar, en toda la parroquia, y ve ese sacerdote, que se está quitando la estola, y llega corriendo donde el sacerdote, y se ve un joven angustiado, que tenía la necesidad, de encontrarse con Dios, de encontrarse con Cristo Jesús, el sacerdote lo escucha, y en el nombre de Cristo Jesús, pues, le da la absolución de los pecados, es decir, son tantas cosas, que en este tiempo de cuaresma, y como el rostro también le cambió, y como el rostro le cambió, salió mal, alegre, él llegó angustiado, sudoroso, lo que yo percibo, porque, ese sacramento, es muy personal, de cada quien, y nosotros los laicos, no estamos llamados, a preguntar, ni mucho menos, eso es solamente, la persona, con el sacerdote, pero noté, cuando él llegó, llegó sudoroso, y eso que venía en un motor, parece ser que, alguien de camino, le dijo, miren San Martín, están las confesiones, y cuando este joven, aproximadamente, de algunos 18, 20, y tanto de años, sale, de la confesión, con qué rostro sale, y estos son, uno de las tantas tradiciones, de nuestra fe, de la realidad, de nuestra fe, que debemos nosotros, de vivir en familia, llevar la familia, llevar los hijos, a este momento, de la reconciliación, con Dios, y cómo se expresa, también, en ese sacramento, la misericordia, es la misericordia, de Dios, que se hace presente, para el perdón, porque es, es lo que nos motiva, la semana santa, recordar, ese, el, es, el sacrificio, de Jesús, que muere, en la cruz, recordamos, en semana santa, claro, que Jesús muere, pero también, pasamos, al domingo, de resurrección, que es la alegría, la, la vida, la luz, que, es lo que vivimos, en este tiempo, de cuaresma, pues, la, la, la tristeza, de que Jesús muere, y se entrega, por nosotros, pero también, la, la alegría, y la esperanza, de que viene la resurrección, y a eso, es que estamos nosotros, llamados, de ahí, viene la vida, de nosotros, si, no, y nosotros, que, como dije, con nuestros niños, hemos, desde que ellos, empezaron a tener sentido, de lo que era la cuaresma, pues, de una manera natural, y ellos así, lo han compartido, cada experiencia, y me gustaría, que Laura, así, en pocas palabras, nos diga, que ella piensa, de este tiempo, de cuaresma, que puede decirle, a sus amigas, sus amigos, bueno, yo, como joven, vivo la cuaresma, asistiendo, a todas las eucaristías, con mi familia, y, cumpliendo, todas las, los sacrificios, que se nos pide, en iglesia, como, como bien, lo dijo mami, los miércoles, y los viernes, no comer carne, esa es, esa es la forma, de que yo vivo, a la cuaresma, y yo invito, a los jóvenes, que pongamos el ejemplo, porque, con esa sencilla, acción, de poner el ejemplo, de, ir el miércoles, de ceniza, a ponerse la ceniza, a ir a los trabajos, a la universidad, con la ceniza, uno con eso, está llevando el ejemplo, y está, predicando, y, invitando, a los otros jóvenes, que lo hagan también, porque yo, a mí me pasó, que el miércoles, de ceniza, yo fui a ponerme la ceniza, y a todos los sitios, que yo iba, a la universidad, en la calle, caminando, todas las personas, que me pasaban por el lado, me decían, ah, tengo que ir a ponerme la ceniza, ay, se me olvidó ponerme la ceniza, tengo que ir esta noche, a ponérmela, y eso, me llenó, de mucha alegría, porque vi que con ese simple gesto, yo estaba evangelizando, a los demás jóvenes, y a todas las personas, que estaban a mi alrededor, sino, y que bueno, me uno, a ese, a esa expresión de Laura, no solamente una expresión, Yanni, y, sino esa vivencia, que ella tuvo, y es que a veces, nosotros decimos, pero yo no sé predicar, yo no sé salir, con una vibra, no sé la, la Biblia completa, pero que con nuestro testimonio de vida, nosotros podemos ayudar a otro, gracias Laura, te agradecemos, que tú tuviste esa vivencia, primero, que fortaleció tu fe, segundo, que lograste que los demás recordaran, ese día tan importante, del miércoles de ceniza, y tercero, que tú seguiste siendo una joven, fuiste a tu universidad, hiciste todo, a veces, a los jóvenes, pero aún inclusive a nosotros, ya en la edad que tenemos, a algunos, pues nos da vergüenza, decir que vamos a la iglesia, nos da vergüenza, decir que nos imponemos la ceniza, nos da vergüenza, temor, terror, no sé que es lo que nos pasa a algunos, decir que voy, al acto de reconciliación, a la confesión, nos da vergüenza, participar de un viacrucis, en mi comunidad, nos da vergüenza, a veces, de ver, que nuestros hijos, orar juntos, entonces, este tiempo, de cuaresma, es un tiempo propicio, y nosotros, como vemos en el evangelio, que nos dice, en Lucas 4, que Jesús lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y se dejó llevar, al desierto, donde permaneció, cuarenta días, siendo tentado, por el diablo, sin comer, y hoy día, cuántas tentaciones, tenemos nosotros, la familia, y si Jesús, que es el Hijo de Dios, decide, estar en ayuno, decide, estar en oración, cuarenta días, preparándose, orando, preparándose, para esa misión, que iba a asumir, por encomienda, del Padre, para salvarnos nosotros, que mejor misión, nosotros tenemos, que la familia, que educara a nuestros hijos, entonces, por eso, la oración, no debe de faltar, no debe de faltar, y que cada ayuno, cada sacrificio, que nosotros, podamos hacer, en la cuaresma, pero en toda nuestra vida, ofrecerlo al Señor, por nuestra familia, Gabriel, también, ha tenido, muy buena, participación, con nosotros, en lo viacrucis, desde muy pequeño, y en ese viacrucis, del Viernes Dolores, que desde pequeñito, aún haciendo frío, a esa hora de la mañana, a las cinco de la mañana, pues también, caminaba con nosotros, Gabriel, que nos puede decir nosotros, de este tiempo de cuaresma, bueno, yo les digo que, a los jóvenes, a los niños, de mi edad, que se animen, a este tiempo, para que, siempre, esté confiando en Dios, y siempre, que no tengan vergüenza, a demostrar, ese lado de fe, que tienen, que aunque esté, en lo más profundo, de su corazón, que, que no sea, por otra gente, que tal vez, le diga, oye, no vayas para allá, que eso es algo de viejo, o algo así, pero no, porque, ahí yo busco, la gracia de Dios, y con eso, yo me puedo salvar, y no, y no irme, no ir mal, al camino malo, y así, yendo a, estos tiempos de cuaresma, a sitios como, el viacrucis, hacer, ayuna, eso, eso ayuda, mucho, a que, esté más cerca, al camino de Dios, que bueno, gracias Gabriel, y, en cuaresma, Yanni, a veces, nosotros, como familia, y más hoy día, que hay tantas cosas, tantos ruidos, nosotros vemos, como Jesús, se aparta en el desierto, y el desierto, eh, aunque nosotros, en nuestro país, no conocemos, así un desierto, como el que estaba Jesús, pero lo que han tenido, la oportunidad de ir al sur, donde vemos que, hay un calor extremo, y de noche, pues un frío, también extremo, pero en el desierto, no hay comodidad, no hay agua, no hay alimento, en este tiempo de cuaresma, como la familia, en su casa, aunque no sea un desierto, puede compartir, en familia, este tiempo de cuaresma, así, en oración, y ofreciendo, cada uno de esos desiertos, que se presentan, de angustia, de tribulación, de falta de comodidad, pues en oración, y viviéndolo en familia, y compartiéndolo, dialogando también, eso es parte, de lo que es vivir la cuaresma, en familia. Y que la familia, hoy día, que pasan, tantas realidades, de salud, de precariedad económica, pero si nos enfocamos, en ese aspecto, de la juventud, de hoy día, la realidad, de la juventud, involucrada, en los vicios, cuantas madres, que sufren, entonces, ahí está el ejemplo, de Jesús, confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo, y aunque están pasando, por una enfermedad, verlo como el desierto, el sufrimiento de Jesús, esos 40 días, y Jesús pasó, esos 40 días, preparándose, para esa gran misión, que es la muerte, su pasión, y muerte en cruz, pero, esa gran victoria, la resurrección, Janiris, y nosotros, tenemos por experiencia, tanto Jan y yo, que, somos una familia, gracias a Dios, con nuestros hijos, pero que hemos pasado, situaciones difíciles, yo recuerdo, Jan y, muy particularmente, nosotros, cuando tuvimos, la operación, la intervención, tanto de nuestros dos niños, como en oración, y confiando en Dios, pues, todo salió bien, entonces, es una forma, de nosotros, confiar, que estamos pasando, momentos difíciles, que tenemos un hijo, que no lo obedece, un hijo enfermo, un hijo que a lo mejor, que ha decidido, coger, como decimos, la calle, ponernos en oración, como Santa Mónica, orar por San Agustín, para que, para nosotros, sentir, la gracia de Dios, en nuestra vida, y saber, que existe la resurrección, que Jesús, aún pasando, esos 40 días, pudo vencer, la tentación, pudo vencer, el enemigo, y así es que nosotros, cada uno, debemos de vencer, cada una de las cosas, que se nos presentan, día a día, en nuestras familias, si, otra, otra actividad, que pueden hacer en familia, es pues, ver, una película, de santos, película de santos, también recordar, ver la película, de la pasión de Jesús, verla en familia, y compartirla en familia, son experiencias, que nos unen, pero además, también nos llevan a la fe, correcto, no aumenta la fe, correctamente, si, porque, no, primero, las iglesias, no están abiertas, todos los días, no es que en cuaresma, nos vamos a pasar, todo el tiempo, yendo a la iglesia, y a cruces, sino ese momentito, de compartir en familia, pues, se puede leer, la sagrada escritura, ver una película, que nos edifique, y si decide, pues, salir a visitar, un familiar, a otro pueblo, al campo, que en ese momento, que tú estés en el campo, e inclusive, si decides, ir a un sitio, a un balneario, a una playa, pues, dar el recogimiento, estar y buscar la paz con Dios, alejarte, que a veces hay mucha bulla, en esos sitios, alejarte de la bulla, alejarte de aquellas personas, que puedan crear conflicto, para que en este tiempo, tú puedes estar tranquilo, pero sobre todo, compartir, y sobre todo, una práctica, que nosotros, como familia, particularmente hacemos, es dialogar, vernos, uno a otro, preguntándonos, los niños de nosotros, nos preguntan, nos hablan, nos interpelan, nos cuestionan, y es parte, del convivir familiar, y este momento de gracia, es un momento propicio, para nosotros hacerlo. Otra dinámica, que también, por tradición, también hacemos, y le invitamos también, a las familias, es el perdón. La Semana Santa, es el momento también ideal, para reconciliarse en familia, perdonarse, aceptarse, y saber, que teniéndonos paciencia, es que podemos seguir, pues, caminando, en cada una de las situaciones, que se nos presenten. Si nosotros, pues, damos la gracia, a la iglesia, que nos ha invitado, a compartir esta experiencia, pero sobre todo, a Telenor, que año tras año, pues, aprovecha este tiempo, de paz, este tiempo, de perdón, este tiempo, de reconciliación, para llevar este mensaje bonito, y darnos la oportunidad, a nosotros, que, de poder dialogar, lo que sentimos, y lo que vivimos, en este tiempo, de cuaresma, y en esta programación, en especial, de Telenor 2018, nosotros te invitamos, a que le des seguimiento, a todos los temas, que vamos a estar, dando, diferentes personas, familia, sacerdotes, porque nos ayudan, a vivir este tiempo, nos edifican, en la fe, y así no tenemos, que andar en la calle, buscando lo que no se nos ha perdido, verdad, entonces, es un momento propicio, para quedarnos, en nuestra casa, pues, viviendo, esta, este momento, de gracia, que es la cuaresma, donde tenemos la oportunidad, de encontrarnos, con Cristo Jesús, gracias a ustedes, gracias a mis hijos, por todas estas opiniones, tan bonitas, que ustedes nos han dado.